Un presidente recibe información, como lo dijo el presidente de la República, y no quiere decir que haya ordenado una pesquisa, creo que está claro, esto no ha surgido, que el presidente hubiera ordenado una pesquisa, que llegó determinada información, y que un funcionario que hoy está preso justamente por cometer una serie de irregularidades, y que tal vez ahí esté el pecado de haber confiado en alguien que no merecía la confianza, y que realmente se portó mal y está pagando por eso, ahí está el pecado original, en la forma de hacer las cosas que tenía este señor Astesiano. Pero el presidente, está claro que no fue una orden, que era una pesquisa, que le trajeron una información que no era menor, de que el presidente del PIT-CNT había chocado dos autos alcoholizados, eso también es un hecho. A cualquier presidente que le llegue esa información, bueno, la recibe, y contestó perfecto, que es toda su intervención, perfecto que le hayan informado. Capaz que no está bueno que... Todo lo demás, la justicia es la que tiene que investigar, y vamos a ver al que llega. Está bien, está bien, está bien. No, capaz que no está bueno que un custodio ordene o mueva todo el aparato de la policía, pidiendo una investigación.